Porque hay gente loca que está bien cuerda Hay gente cuerda que está bien loca Lo que me gusta no creo que te guste Lo que te asusta no creo que me asuste Me gusta el pisto, la moda y las damas Y más que brinque bien locas en la cama I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, consumo chingaderas I'm very crazy, me gusta ser así I'm very crazy, tranquilo y machín I'm very crazy, mi vida es rapera I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, me toco ser así I'm very crazy, galán y catín Sáquenla pa' que apeste, pa' que huela rico Yo hablo de la hierba, tú piensas en el frito Tu novia en el face Me dice papacito y no te miento, wey Yo quiero ser un rey Yo pienso conquistar el mundo y tú sigues de mamey Estoy viendo rimas buenas como las morras del face Así es mi buen, pa' que te vayas acostumbrando Yo me rifo, solo venga, te vamos calando Smokey Mary Jane, grifo me la paso bien con energía Bien prendido, neta, me la paso al cien Consumo chingaderas como dice el estribillo Bato loco y guapo, humilde por eso brillo Esco por la rima perfecta, la que me cargo selecta De hacer mejor loco, te caja mi boca, tu boca se queda abierta Pobres camarada, yo tengo maje en mi boca Amarren a sus perras porque yo la vuelvo loca I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, consumo chingaderas I'm very crazy, me gusta ser así I'm very crazy, tranquilo y machín I'm very crazy, mi vida es rapera I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, me toco ser así I'm very crazy, galán y catrín Lo que me gusta, no creo que te guste Lo que te asusta, no creo que me asuste Me gusta el pisto, la mota y las damas Y más que brinque, bien locas en la cama Lo que me gusta, no creo que te guste Lo que te asusta, no creo que me asuste Me gusta el pisto, la mota y las damas Y más que brinque, bien locas en la cama Yo estaba en la caguama, apriétale el churrito Subale a la rola que bailar yo necesito Pégame tus malgas, morrita mamacita Bien cortita tu ropita, chiquitita, luce rica Este loco necesita un ratito en tu camita Y fumando la motita, yo te miro más bonita Señorita, soy bien loco y bien batido Con solo pronunciar mi nombre ya quedaron abatidos I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, consumo chingaderas I'm very crazy, me gusta ser así I'm very crazy, tranquilo y machín I'm very crazy, mi vida es rapera I'm very crazy, me gusta la loquera I'm very crazy, me toco ser así I'm very crazy, galán y que no Lo que me gusta, no creo que te guste Lo que te asusta, no creo que me asuste Me gusta el pisto, la bota y las damas Y más que brinque, bien locas en la cama Lo que me gusta, no creo que te guste Lo que te asusta, no creo que me asuste Me gusta el pisto, la bota y las damas Y más que brinque, bien locas en la cama